Todos en algún momento hemos disfrutado ese videojuego especial que fue dueño de nuestra infancia, aquel juego que memorizamos de principio a fin, al menos a primera vista. Sin embargo, hay gente o incluso tú que han descubierto un secreto oculto que termina siendo compartido por diferentes medios. Algunos secretos terminan siendo divertidos, tanto que el momento de conocerlos nos da más gracia que impresión. En este video recopilaremos secretos que el mundo ha descubierto y resultaron impresionantes. Estos son 5 secretos divertidos en videojuegos. Últimamente me he obsesionado con el juego de Team Fortress 2, encariñándome de sus cortos, personajes y chickens. Siendo un juego desarrollado por Valve, el buen sentido del humor no le ha faltado a este juego, con sus burlas creativas y sus burlas capaces de matar. Uno de los momentos más graciosos de este juego es cuando encuentras por primera vez el petagrama Banana en Jungla Infierno. Este petagrama está compuesto de bananas, velas, una trompeta, compuesto nuclear y una foto que sirve para darle un tributo a un mono con casco de astronauta con una trompeta a las manos. En el juego de Resident Evil 6, existe un lugar muy curioso en la campaña de Chris, se trata de un pequeño parque para niños, en plena vista no tiene nada de malo. Lo divertido viene cuando Chris interactúa con el parque. Es muy gracioso ver como un protagonista como Chris no puede aguantar la tentación de sentirse como un niño y valiéndole madre es lo que pasa en la ciudad. ¡Rayos! ¡Era mi última moneda! Shadow Warrior es un juego de acción en primera persona ambientado en la cultura japonesa. El juego de simple vista se ve como un juego serio, pero este secreto le cambiará la forma de ver a los espectadores. Si nos acercamos en una cascada al principio del juego, podremos ver a una mona china bañándose detrás de la cascada. ¡Oh, shit! Cuando terminas Halo Combat y Bolt en dificultad legendario, nos muestran una escena en la que el sargento Johnson pelea contra un covenant elite. Cuando comienza la secuencia de autodestrucción del Pilar Autun, el sargento Johnson vio con tristeza al elite diciéndole estas palabras. Y yo... Yo soy... Esto es todo, baby. Si están viendo que ambos no pueden hacer nada, ambos se abrazan sabiendo sus destinos. Y de paso le agarra el culo al elite. Todos hemos escuchado The Gears of War, el tibio juego que tiene cada ciber, si no se queda pobre. A menos que vivas en Colombia. Si juegas en la misión Rudy Thunder en la dificultad de mente, si te fijas bien debajo de tu vehículo, bueno, no es tuyo porque estás bien pinche pobre, encontrarás tres sombreros. Dispáralos y verás que todo el mundo es del rancho. Sí señor, yo soy del rancho. ¡Escucho el señor! ¡Só de veras! Bueno, con esto finalizamos el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y lo monto que el video sea tan corto para esperar tanto tiempo. Si quieres ver más pendejadas, más chistes malos, y ver el mismo pendejo hablando con una cámara solo para alargar el video, no te olvides de darle manita arriba. Gracias por ver el video. Dale like si te ha gustado. Comenta. Compártelo con tus amigos. Pero lo más importante, suscríbete para que este nuevo canal crezca. Nos vemos a la próxima. Adiós. De todos modos, estoy acostumbrado a grabar para pendejadas.